No, pero antes me gustaría encontrar una regularidad en el funcionamiento colectivo. Por supuesto que eso siempre está sujeto a conseguir resultados o no. Pero yo creo que el equipo ha evolucionado. No sé ustedes qué piensen, pero yo creo que hemos mejorado. Por supuesto que es solamente un punto de vista, que es el mío. Pero creo que ya lo dijimos, pero lo voy a repetir. Y yo creo que tenemos que terminar mejor las jugadas. Se pierden las pelotas en regate y se producen siempre contragolpes. Estoy bien, gracias a Dios. Tuve un sustito ahí el día de Atlas. La razón, bueno, se me fue, tuve una arritmia, pero estoy bien. Nunca me había ocurrido, pero tampoco nunca había tenido 68 años entonces. Ahora me ocurrió y es una alerta para cuidarme mejor. A pesar de que no soy desordenado, pero bueno, tengo que intentar también con mi propio cuerpo ser mejor. Yo creo que todos estamos en contra, porque así somos nosotros. Pero yo creo que necesitarían estar mejor arropados, darles lo que necesitan. Se habla de que siempre hay presupuestos para ello. Entonces hoy vienen, salen muchas quejas de nosotros, de los medios y también de las delegaciones. Yo creo que necesitamos no solamente comprensión, sino también intentar mejorar en todo para que podamos ser unos aspirantes a cosas importantes. Porque a veces podemos ir a la guerra sin fusil. Pero Dios va a decir cuándo, y yo tampoco, el fútbol lo quiero mucho, pero quiero más a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, a mis hermanos. Y quiero seguir viviendo. Tampoco creas que soy un kamikaze o un héroe, porque realmente no. Ya Dios dirá cuándo me tenga que retirar, pero no me lo anticipes, por favor. No, no, pero es que ya no hay tantos favoritos en México, sobre todo. Un equipo le puede ganar a cualquiera. Entonces, esa pregunta no te la puedo contestar, porque yo no siento a mi equipo favorito. Siento competitivo, siento que mi equipo es altamente competitivo y que va a intentar ganar. Porque ya, en México sobre todo, no hay equipos más pequeños que otros. Yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo y, sobre todo, respetar al rival para intentar sacar la mayor cantidad de puntos de nuestra cancha. No, son, son, a veces son costumbres. Este, el profesor, Daniel, los médicos, Felipe, Simón, todos ellos son gente muy responsable. Pero también el jugador se ha consentizado de hacer todo lo que tiene que hacer. Por ejemplo, el entrenamiento invisible es el que no vemos los técnicos ni los preparadores físicos. Es el entrenamiento invisible, pero también el entrenamiento invisible trae como consecuencia descanso adecuado, comida, bebida, todo de acuerdo a un atleta de alto rendimiento, porque esa es la energía que él tiene que usar. Y yo me parece que estamos en encontrar una respuesta perfectamente bien de todo mundo, como para adentrarse al cuidado de su cuerpo. Nosotros mucho insistimos en el cuidado del cuerpo de los jugadores, pero a veces, no digo que sea este el caso, pero a veces los jugadores dicen, a mí no me va a pasar, tengo energía, estoy muy bien, y luego vienen los malos resultados, pero yo creo que ahora se están concientizando muy bien de lo que tienen que hacer para estar muy bien. La carrera del jugador es bellísima, y yo creo que tienen que aprovecharla, porque lo único que no regresa es el tiempo. Nada, yo quiero lo más que pueda acumular puntos con mi equipo, y lo otro serán las circunstancias y el tiempo que ponga cada quien en su lugar. Yo ya encontré esta situación y trataré de hacer lo más puntos posibles, pero ustedes pregúntenle a todos esos técnicos de todos los equipos si todos estamos en esa lucha. Nosotros ya encontramos la situación ya dada, pero tenemos que mejorar para intentar que el equipo se salve. ¿Quién va a estar involucrado? No lo sé. Pero ojalá y Monarca se pueda salvar. Pero es un gran equipo y todavía hoy no está metido en el lío perfectamente bien. Todavía hay equipos más cercanos a nosotros.